y como estan gente de este video de nuevo video es ya vivo el video con tos en calama si estoy en calama en mi casa pero a ti en mi tos no se porque no nosotros tenemos un tos normal como siempre y otro siempre saca la pareja por fin voy a robar si por ella no soño nunca de robar a mi por si por ella y hola se gusto la musica CG porque esta musica voy a jugar con create se contento y si queme que a la ma pero no demás aun de tos día satio UTLONE no se no mas estaba bien porque viajai no se mia acaba a salir viajar asi ah ah ya trata del ojo y he echado mas ya pero jajf y ajk a caer la oscuridad no se que n carajo pero y todo el día no sé qué pasó ya vamos a ver la casa se cierra como no sé pero vamos a amar en marcha mamá jajaja nada de todas las secas a ver ahora yo creo que se salió sancho en la puerta de su maldito voy a mostrar porque queremos a los dos días jajaja este video cortito por restar en calama con mi a no me normal porque sólo vamos a los que te a un poquito jugar y me pide te apoya y esto tengo que tener pues los nuevos los nuevos es la pieza mucho tiempo y eso es gente que en calama a tofajate como dos horas y que en la tos y ya que en la tos no sé que voy a tener como a la una de esas cosas mi papá pensó no vamos a calama a las dos pero ahí se la vi una guareta por ahí guareta se la vi de acá y ya la voy a pasar ya suscribeme a mi canal hace like hace porque diviva y hace más videos se me enamoró todo video de su video de tu hora ya adiós señores adiós